Están cartel las artistas de Milton Schinca por la Comedia Nacional. Funciones viernes a las 19 horas y sábados a las 16 horas en el Cabildo de Montevideo. Entradas en venta a través de Ticantel y Boletería del Teatro Solís. Este viernes, sábado y domingo, No Gravity Dance Company presenta Del Infierno al Paraíso a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas en venta en Boletería de la Sala. Este sábado 25 se estrena lo mejor de Rada para Niños en el Teatro El Galpón. Funciones del 25 al 30 de junio y del 1 al 3 de julio a las 15.30 horas en la Sala César Campodónico. Entradas a la venta por Ticantel. El sábado 25 de junio se presentan Los Cigarros, el trío integrado por Titifontes, Nayperaza y Nicolás Ibarburu con su espectáculo Canciones del Baúl de los Abuelos. Las citas a las 21 horas en Sala Camacuá. Entradas en venta por Ticantel. El sábado 25 se estrena la obra infantil Planeta Planta de Federico Pereira en el Teatro La Gringa. Entradas en venta en Boletería del Teatro. El jueves 30 de junio Granja de Piratas presenta El Mágico Tesoro de Piu Piu. El primero y el 2 de julio dobles funcionen en el Teatro de la CJ. Colonia 1870. Entradas en venta en Habitat. Continúa en cartel Tenemos que hablar. Un stand-up a dúo con Gerardo Sotelo y Luis Orpi. Funciones jueves 21 horas. Entradas en venta en Boletería de la Sala. Echauri 308. efficiencia de Pea. ExitDA